Música Música No me gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni chapear, ni lavar No me gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni chapear, ni lavar No me gusta ni hacer la comida, ni lavar No me gusta ni hacer la comida, ni lavar No me gusta ni hacer la comida, ni lavar No me gusta ni hacer la comida, ni lavar No me gusta ni hacer la comida, ni lavar No me gusta ni hacer la comida, ni lavar No me gusta ni hacer la comida, ni lavar No me gusta ni hacer la comida, ni lavar No me gusta ni hacer la comida, ni lavar No me gusta ni hacer la comida, ni lavar que bailar, lo que le guste es barranquear y abierta compañera de bailar, lo que le guste es barranquear y abierta compañera deair